Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y la Policía Nacional en Arauca logró la captura, al parecer, de un cabecilla de las disidencias de las FARC en el municipio de Saravena. Se trata de alias El Mocho, a quien les incautaron armas y municiones. La policía en el departamento de Arauca, en el marco del plan de choque El que la hace la paga, logró la captura en flagrancia de Eber Correa Rizzo, persona conocida como alias El Mocho, presunto cabecilla de las disidencias de las FARC. En el comando del departamento de Arauca, en el marco del plan choque El que la hace la paga, seguridad con legalidad, y un trabajo coordinado con la inscripción de investigación criminal, la dirección de antisecuestro, antiostrucción gaula y militar, y coordinado con la Fiscalía General de Nación, capturan a una persona y realizan la captura de un material bélico. En horas de la madrugada, los uniformes llegaron hasta el barrio Divino Niño del municipio de Saravena, hicieron efectiva una orden de allanamiento emanada por la Fiscalía Tercera Especializada Gaula, logrando la captura en flagrancia del señor Eber Rizzo, conocido como Mocho, presunta cabecilla de milicias de grupos armados residuales en Arauca, Gaor. Dentro de la vivienda fueron incautadas armas de fuego, cartuchos, panfletos alusivos a la FARC, celulares, agendas en las cuales guardaban la información sobre el cobro de extorsiones al sector comercio. Dentro de la vivienda le fueron incautados un arma tipo pistola, munición de 7.75, munición de 9 milímetros y celulares que estaban en conjunto con panfletos alusivos a la FARC. Además, se encontraron informaciones dentro de estas agendas que dan cuenta de las extorsiones que hacían en la jurisdicción. Según el alto oficial, alias el Mocho, también habría participado en el homicidio de una persona en Saravena el pasado 21 de septiembre del presente año. Mocho también habría participado en un homicidio el 21 de septiembre en jurisdicción de Saravena. La persona y los materiales que se incautó fueron puestos a disposición de autoridad competente. El señor Correo Rizo fue cobijado con la medida de aseguramiento por el juez de control de garantías en centro cartelario por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego con fines extorsivos. La Policía Nacional seguirá con esta forma, trabajando mancomunadamente con las fuerzas militares, con la Fiscalía General de la Nación, en el marco del desarrollo del plan Choque 100 días, el que la hace la paga, seguridad con legalidad, realizando diferentes operaciones a nivel departamental y precisamente a nivel de los municipios más priorizados, enfocados a reducir el índice delincuencial y hacer acciones contundentes en contra del terrorismo. Alias El Mocho fue cobijado con medidas de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego con fines extorsivos.